En este video quiero compartir contigo una nueva estrategia para promocionar productos digitales utilizando los grupos de Facebook, pero utilizando esta nueva estrategia que realmente es revolucionaria. Pero antes de que entremos con el contenido de este tutorial, le quiero te revelar los pasos exactos que tú debes de tomar para que puedas tener éxito promocionando productos digitales como afiliado, utilizando el tráfico orgánico de Facebook. Primero que todo, te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos y en este canal yo comparto contigo las últimas y mejores estrategias que tú puedes encontrar en Internet, en español, para que tú puedas crear dinero por Internet. Y si tú realmente estás interesado en poder hacer eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera no te vas a perder de absolutamente nada. Ahora, vayamos a mi computador para que yo te revele los pasos exactos que tú debes de tomar para que puedas promocionar productos digitales utilizando el tráfico orgánico de Facebook y los Facebook Groups, tomando ventaja de esta nueva estrategia revolucionaria. En este video te voy a revelar cómo puedes promover productos digitales como afiliado utilizando los grupos de Facebook y este nuevo método. En el paso número uno te revelaré dónde puedes conseguir este tipo de productos digitales. En el paso número dos te revelaré este nuevo método para que puedas promover productos digitales en los grupos de Facebook. Y en el paso número tres, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez en tu vida adulta te has visto en un espejo y te has preguntado, wow, pensé que estaría más adelante en mi vida en estos momentos? Porque si lo has hecho, déjame decirte que no es tu culpa, que tú no estás solo, que yo me he hecho esa misma pregunta y como yo, miles y millones de personas se hacen esa pregunta todos los días. Y si tú estás frustrado, si tú estás harto de ver video tras video, de comprar curso tras curso, de escuchar a gurú tras gurú, pero todavía no ha generado los resultados que tú deseas, entonces en este video te quiero dar una nueva oportunidad llamada el reto de 30 días para el éxito. En el reto yo literalmente te voy a dar de la mano y te voy a revelar las mismas estrategias que personas como Laura han utilizado para generar más de 20 mil dólares y poder cumplir el sueño de su mamá de conocer el mar. O personas como Angelo. Angelo aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito y pudo generar más de 44 mil dólares y pudo cumplir su sueño de construir su propia casa. O personas como Carmen. Carmen había tratado todo en internet. Carmen escuchaba como 1,360 gurús al mismo tiempo, pero Carmen no era capaz de generar resultados. Pero una vez que Carmen aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Carmen fue capaz de generar más de 2,399 dólares en comisiones y por fin pudo ver la luz al final del túnel. O personas como Valeria. Valeria estaba pasando por una situación financiera muy pero muy difícil. Su familia ni siquiera tenía para pagar las necesidades básicas. Pero una vez que Valeria aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Valeria pudo empezar a generar comisiones de más de 368 dólares y pudo salir de esa situación financiera tan agravante. O personas como Carolina. La situación de Carolina era diferente. Ella tenía un buen trabajo, pero el problema es que Carolina no tenía tiempo. El trabajo literalmente le succionaba el alma. Pero una vez Carolina aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Carolina pudo mandar a su jefe al demonio y por fin pudo recuperar su tiempo de regreso. Y como tú puedes ver aquí, Carolina se fue de vacaciones a una isla muy hermosa y se llevó a los padres con ella. O persona como Ander. Ander vivía en esta casa que se estaba cayendo pedazos sin techo, pero una vez que él aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Ander pudo generar más de 4,272 dólares en comisiones. No sería increíble que tú te pudieras convertir en nuestro próximo caso de éxito porque si tú te quieres convertir en nuestro próximo caso de éxito y que literalmente te lleve de la mano y que te ayude a construir tu primer o próximo negocio digital que sea exitoso en esta economía, un negocio que no solamente te genere ingresos, pero también que te genere tiempo para que tú puedas disfrutar de tu vida haciendo las cosas que más amas en la vida con las personas que más amas en la vida. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que irte a la parte de la descripción de este video. En la parte de la descripción vas a encontrar un enlace. Quiero que lees clic al enlace y este enlace te va a llevar a mi Instagram. Una vez que llegues a mi Instagram, quiero que me mandes un mensaje dejándome saber que tú estás interesado en participar en el reto de 30 días para el éxito y yo te voy a responder dejándote saber cómo y cuándo puedes participar. Ahora, antes de que te revele los pasos para que tú puedas empezar a generar comisiones con esta estrategia de los grupos de Facebook, esto es lo que tienes que hacer. Si todavía no lo has hecho, quiero que vayas a YouTube y que busques por el canal de Carlos Espinoza. Una vez que llegues a mi canal, quiero que lees clic a cualquier de mis videos y que aprietes el botón de suscripción y la campanita de notificaciones porque en este canal yo comparto contigo las mejores estrategias que tú puedes encontrar en Internet en Español para que tú puedas ganar dinero por Internet. Ahora, una vez que te hayas suscrito a mi canal de YouTube, el primer paso, el paso número uno que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta con una de estas compañías o si quieres puedes abrir una cuenta con todas las compañías. Yo te recomiendo que abras cuentas con todas las compañías porque crear estas cuentas es gratuita. Y estas compañías son lo que se llaman affiliate networks o networks de afiliados. Es donde nosotros vamos a ir a encontrar estos productos digitales para que lo podamos promover de manera orgánica utilizando los grupos de Facebook y este método que estoy a punto de revelarte. Entonces, la primera compañía es ClickBank.com, la segunda es Digestore24.com y la tercera es Hotmart.com. Ahora, para propósito de este tutorial, vamos a utilizar ClickBank, pero tú puedes utilizar, si quieres puedes utilizar ClickBank, Digestore24, Hotmart o las tres. No importa. Te voy a enseñar cómo abrir una cuenta con ClickBank. Para abrir una cuenta con ClickBank es muy, pero muy sencillo. Lo que vas a hacer es que te vas a ir a tu mano derecha en la esquina de arriba y vas a encontrar este botón azul que dice Start Here. Lo que vas a hacer es que le vas a dar clic y ahora te va a llevar a este cuestionario. En este cuestionario solamente tienes que responder las preguntas, o sea, apretas A, aquí vienes y apretas aquí, apretas donde dice OK, y así sigues, OK, let's go, y aquí vienes y sigues apretando, aquí apretas, apretas, y aquí vas a poner tu mejor correo electrónico. Una vez que pongas tu mejor correo electrónico, vas a apretar el botón que dice OK, y en la siguiente página vas a escoger una contraseña y vas a poner tus datos bancarios para que ellos te puedan pagar. Así puedes abrir una cuenta con ClickBank. Es muy, pero muy sencillo de hacer. Ahora, para abrir una cuenta con Digestore24, es muy, pero muy sencillo. Te vas a tu mano derecha, a la esquina de arriba, y vas a encontrar este botón que dice Register Now. Le das click, y ahora, una vez que llegues a esta página, esta es la página donde vas a escoger un nombre de usuario, tú lo vas a escoger. Aquí vas a venir y vas a poner tu mejor correo electrónico, vas a repetir tu mejor correo electrónico, vas a poner una contraseña, aquí vas a repetir tu contraseña, aquí vas a poner el tiempo o la hora. Tú puedes ver, puedes escoger Los Ángeles, Los Ángeles, Perú, depende de donde tú estés. Aquí tienen Uruguay, y aquí vas a poner tu primer nombre, apellido y tu dirección, tu teléfono. Si tienes un Skype o Telegram, aquí pones tu Skype username, o pones tu Telegram ID, y aquí vienes y aprietas esta cajita, y aprietas este botón que dice Register for Free Now. Es muy, pero muy sencillo de hacer. Ahora, para abrir una cuenta con Hotmart, es el mismo proceso. Te vas a tu mano derecha, a la esquina de arriba, y aquí vas a encontrar este botón que dice Sign Up, le das clic, y ahora con Hotmart vas a tener dos opciones para poder crear tu cuenta. La puedes crear si tienes Facebook, o si no, aquí puedes poner tu nombre completo, tu mejor correo electrónico, pones tu contraseña, y aprietas este botón de aquí, esta cajita, y aprietas este botón verde que dice Continuo, y sigues con el proceso. Es así, pero es muy, pero muy sencillo. Ahora, una vez que hayas abierto, o hayas creado tu cuenta con estas compañías, vas a tener acceso a la oficina virtual de cada compañía. Yo te voy a enseñar la oficina virtual de ClickBank. Ahora, para entrar a tu oficina virtual, lo que vas a hacer, es que vas a apretar este botón que dice Login, y ahora vas a poner el correo que escogiste, o tu account nickname, cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar el correo, y aquí voy a poner mi contraseña. Acuérdate que aquí vas a utilizar el correo electrónico que tú pusiste cuando creaste tu cuenta, o tu account nickname, y aquí la contraseña que tú pusiste cuando tú creaste tu cuenta. Y ahora vienes y apretas este botón azul que dice Login. Y ahora lo que vas a hacer, es que vas a venir y vas a copiar tu account nickname, y también le vas a dar clic aquí, y ya vas a estar dentro de la oficina virtual, como afiliado. O sea, esta es la oficina virtual para afiliados. Ahora, lo que vas a hacer, es que vamos a buscar por productos, para promover, y para encontrar estos productos digitales, nos vamos a ir aquí arriba, donde dice Marketplace, y le vas a dar clic, y aquí, a tu mano izquierda, tú vas a ver las categorías. Aquí tú puedes escoger un montón de categorías. Las categorías en ClickBank son los nichos. Como tú puedes ver, está el nicho de las lenguas, el nicho de la familia, el nicho de Self Help, y aquí está bien el nicho de Health & Fitness, también está el nicho del dinero. Para propósito de este tutorial, vamos a escoger el nicho del Health & Fitness. Lo abrimos, y lo que voy a hacer, es que si tú quieres, puedes escoger estas subcategorías, o subnichos, o si quieres, le das aquí, en el nombre de la categoría, y te van a aparecer todos los productos, en la categoría del Health & Fitness. Ahora, para encontrar los productos, que se están vendiendo mejor, lo que vas a hacer, es que ves aquí, esta parte de arriba, que dice, Sort Results Pie, y vienes, y lo cambias de Rank, a Gravity, y esto lo que va a hacer, es que te va a enseñar, los productos, que se están vendiendo mejor, como tú puedes ver, este es el producto, que se está vendiendo mejor, ahora mismo, y tú puedes ver, que paga, 151.76 dólares, en comisiones, y también tiene, lo que viene siendo, el Recurring Bill, eso quiere decir, que muchas personas, que compran este producto, también obtienen, una membresía, cada mes, la cual te paga, a ti, 34.03 centavos, de dólares, lo cual es genial, entonces, la manera, en la cual vamos a aplicar, esta estrategia, es muy, pero muy sencilla, vamos a escoger, dos productos de Clickbank, vamos a escoger el primero, y vamos a escoger otro, esta, y Rank Ayus, esta oferta, es muy, pero muy, es nueva, y se está vendiendo, muy, pero muy bien, entonces, vamos a escoger, y Rank Ayus, y vamos a escoger, Exipurer, o como, quiera que se llama, estos son productos, en el, en el nicho de perder peso, este es, en el nicho, dental, entonces, lo que voy a hacer, para obtener mi enlace, de afilación, es que voy a apretar, este botón, azul, que dice Promote, y aquí, voy a venir, y voy a crear esto, que viene siendo, Create Hop Link, y ahora vengo y lo copio, y ahora, abro mi Notepad, o Text Editor, y aquí, voy a poner, mi enlace de afilación, Affiliate Links, y creo que se letraba así, algo así, y aquí lo pongo, lo cierro, y vamos a, copiar el nombre, del producto, para que no se nos olvide, aquí está, y ahora, vamos a venir, y vamos a copiar, o vamos a obtener, otro enlace de afilación, para otro producto, que haga sentido, pues en el sub nicho, que escogimos, como esto, vamos a promoverlo, en el nicho, de perder peso, entonces, voy a escoger, esta de aquí, y Kariana Juice, vengo aquí, lo pego, y aprieto, este botón, que dice Promote, y aquí vengo, y aprieto esto, que dice Create Hot Link, la razón, por la cual, nosotros vamos a obtener, o vamos a promocionar, dos productos, es porque lo vamos a hacer, al mismo tiempo, para darnos cuenta, de que producto, se nos está vendiendo, o se nos va a vender, mejor a nosotros, y lo único, que tenemos que hacer después, es, solamente focarnos, en promocionar, uno, pero eso lo vamos a hacer, de manera interna, entonces, una vez que tengas, estos affiliate links, lo que vas a hacer, es que vas a venir, lo vas a copiar, y te vas a ir, a este software gratuito, que se llama, bemo.com, bemo.com, y lo que es esto, es un tracker, para afiliados, y la razón, por la cual, vamos a utilizar, este tracker, es, porque nosotros, vamos a hacer, lo que vamos a crear, lo que viene siendo, Rotation, esto quiere decir, que nosotros vamos a andar, tráfico, de los grupos de Facebook, y este software, va a cambiar, las ofertas, dejándonos saber, cuál oferta, se va a convertir, mejor para nosotros, y también, lo que también, podemos hacer, es que si una oferta, después, se, no se ve, no está disponible, es que, la podemos cambiar, de manera interna, y yéndonos al tracker, por eso es muy, pero muy importante, y usar esto, ahora, para poner las ofertas, de clickbank, en el tracker, lo único, que vamos a hacer, es que vamos a cambiarnos, aquí al home, ahora, cuando lleguemos, a esta parte, al landing page, o a la parte, de la oficina virtual, que es el home, lo que vamos a hacer, es que nos vamos a ir, a nuestra mano, izquierda, a la esquina, y arriba, y vas a encontrar, este botón verde, que dice campaigns, quiero que le des click, y ahora, quiero que le des click, aquí, donde dice offers, y aquí, vamos a poner, nuestros enlaces, de afiliación, para hacer eso, una vez que estés aquí, asegúrate que estés aquí, donde dice offers, vienes, y aprietas eso, que dice new, ves este botón, que dice new, y aquí vas a venir, y vas a poner, el nombre, de la oferta, de afiliación, aquí, puedes escoger, lo que viene haciendo, la affiliate network, que va a ser clickbank, y aquí vas a poner, tu enlace, de afiliación, ya vienes, y aprietas, este botón verde, que dice save, ahora, hacemos lo mismo, le damos de nuevo, aquí, donde dice new, y ahora vamos a poner, la otra, oferta, de afiliación, aquí, el affiliate network, pones clickbank, y aquí vienes, y lo pegas, ahora, lo que vamos a hacer, es que te vas a regresar, aquí, donde dice campaigns, y ahora, vas a apretar esto, que dice new, y aquí, vamos a nombrar, la campaña, vamos a poner, el título, del primer producto, de afiliación, y, el otro título, o el nombre, del otro producto, de afiliación, y ahora, lo que vamos a hacer, es que vas a venir, y vas a crear, esto, y vamos a ver, si está aquí, apretamos esto, que dice, building flow, aquí, eso es todo, asegúrate que estés, que estés aquí, en building flow, y ahora, quitas esto, que dice landing page, la quitas, y aquí, vas a poner, las ofertas, asegúrate, que pongas, esto de aquí, add offer, y ahora, aquí vas a ver, que a ti, puedes escoger, las ofertas, vamos a buscar, las ofertas, de clickbank, déjame ver, donde la encuentro, aquí está la primera, ahora sí, aquí vienes, y aprietas esto, que dice add offer, y ahora vamos a buscar, la otra, y ya la tienes, y ahora lo que vas a hacer, es que, vas a venir, y vas a apretar, este botón, que dice save, aprietas el botón, que dice save, y ahora, lo que vamos a hacer, es que vas a venir, y le vas a copiar, campaign URL, y ahora, quiero que veas, cómo funciona, este tracker, lo copiamos, y vamos a abrir, una ventana, en encarnido, o una ventana privada, y ahora, si pego, el URL, o si la gente, le da click, al URL del tracker, esto es lo que va a pasar, como tú puedes ver, ves cómo cambia, abrió la primera, y ya viene, y por alguna razón, no está funcionando, la segunda, entonces, si eso pasa, vamos a ver, cuál es el problema, por qué no me está dando, la segunda, debe tener algún problema, con la oferta de afiliación, si es la oferta de afiliación, que algo está pasando, que no le está funcionando, entonces, lo que vamos a hacer, esto pasa, entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a venir, y nos vamos a regresar, a clickbank, y vamos a buscar, por otra, utilicemos esta, tipbar, lo mismo, create whole link, lo copiamos, venimos aquí, tipbar, pegamos, y ahora sí, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a asegurarnos, que la oferta, esté funcionando, aquí está, tú puedes ver, que esta sí está funcionando, entonces, nos vamos a ir, al tracker de nuevo, y lo que vamos a hacer, es que dentro del tracker, déjame ver donde la encuentro, vamos a editar la campaña, eight, y lo que vamos a hacer, es que vamos a cambiar el nombre, tipbar, y ahora vamos a quitar esta oferta, y vamos a añadir, a la oferta de tipbar, también tú puedes añadir, las ofertas aquí, vamos a hacerla de esta manera, a new offer, aquí venimos, y claro, copiamos esto de aquí, lo pegamos, affiliate network, va a ser clickbank, y nuestro enlace, y nuestro enlace, de afiliación, lo pegamos, save, ahora, añadimos la oferta, add offer, y vamos a buscar, vamos a buscar por tipbar, y, aquí, ahora, así, y, aquí está la añadimos y ahora sí salvamos y ahora como tú puedes ver ni siquiera tengo cambiar el yo ariel copy ni siquiera tengo que lo puedo hacer todo esto puedo arreglar las cosas dentro de la oficina virtual entonces esto es excelente primera la segunda está funcionando segunda no me dio todavía aquí está tú puedes ver cómo las cambia entonces este tracker divide el tráfico es excelente y lo mejor de todo es que podemos editar o cambiar las ofertas dentro del tracker sin necesidad de que tengamos que editar nuestro enlace de afiliación que va a ser este de aquí ya dentro del tracker esto es excelente porque la manera en la cual vamos a utilizar este nuevo método no nos permite cambiar la oferta de afiliación porque este es un método muy revolucionario entonces tenemos que tener control de eso y por eso estamos utilizando el tracker ahora lo que vamos a hacer es que una vez que ya tengamos todas las ofertas son las ofertas que vamos a promocionar en el tracker es momento de utilizar este método este método es un método muy ingenioso ahora acuérdate que esto va a depender en el nicho que tú estés yo estoy en el nicho de perder peso entonces lo que hice es que me fui a google y busqué por esto ves books for kiro diet for beginners como tú sabes quiero es muy popular en lo que viene siendo en el nicho de perder peso muchas personas están dando eso del kiro diet o como quiera que se llame y lo que hice es que me fui aquí busqué por a por blogs que tenga que recomiende los mejores libros y como tú puedes ver este está recomendando este libro este de aquí de case for kiro de case for kiro entonces lo que vamos a hacer este libro de case for kiro lo vamos a buscar en google como tú puedes ver amazon le está vendiendo por 12 horas con 73 ahora este book este libro es muy pero muy popular yo te voy a enseñar cómo obtener este libro gratis y poner nuestros enlaces de enfilación en este libro y regalar el libro en los grupos de facebook es una estrategia main blog no sea te va a explotar el cerebro cuando la veas ahora para poder obtener este libro o cualquier libro la mayoría de los libros gratis tú te vas a ir a esta website esta website se llama ve una rayita ok punto cc ve una rayita ok punto cc y vas a abrir una cuenta la cuenta es gratuita o sea es muy pero muy fácil y lo que vas a hacer es que vas a poner el título aquí en la búsqueda y aquí vas a encontrar todos estos resultados y estos resultados son personas que han compartido estos libros o sea es excelente podemos obtener estos libros de manera gratuita ahora lo que tienes que hacer es que tienes que abrir una a un libro por libro para darte cuenta cuál enlace está funcionando porque en veces los dueños del libro reportan esto y quitan y matan el enlace pero siempre las personas vienen y suben el libro de nuevo entonces como ves tú aquí te voy a enseñar un ejemplo si le doy abre este libro o si le doy clic y abro esto tú vas a ver esto pasa no todo el tiempo pero esto pasa que dice que no está disponible para descargar entonces lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que abrir libro por libro hasta que tú encuentres algo un libro que tenga el enlace como tú puedes ver ellos cambian la portada del libro es el mismo libro pero la cambia pues para que el dueño no se dé cuenta y no los reporte entonces como tú puedes ver yo aquí ya lo obtuve este es este de aquí y aquí me dice que puedo descargar el pdf entonces lo único que vas a hacer es que lo vas a descargar y lo vas a salvar en tu computador o en tu teléfono en tu ipad y lo que vas a hacer ahora es que te vas a ir a esta website soda pdf puntocom soda pdf puntocom y lo que eso te permite hacer es que te permite editar los pdf y nosotros vamos a poner a poner una llamada a la acción dentro del libro con nuestros enlaces de afiliación que lo vamos que lo vamos a añadir a través de nuestro tracker entonces lo que vas a hacer ahora es que vas a venir y vas a escoger un file aprietas este otro que dice choose file y aquí vienes y subes el libro que descargaste y dejas que cargue y ahora como tú puedes ver ahora vas a poder venir y editar el libro ahora para editar el libro se apretar este pdf lo único que vamos lo único que vas a hacer es que vas a apretar este botón de aquí que dice eres y ahora puedes venir y puedes editar el pdf y aquí vamos a poner y vamos a poner una llamada a la acción y aquí vamos a escribir nuestra llamada a la acción ahora que llamar a acción puedes utilizar lo que puedes hacer es que te puedes ir a esta website y yo soy en el nicho de perder peso todo lo que puse fue mejores gelang para perder peso en el nicho de perder peso y me parecieron todas estas entonces yo escogí esto de aquí lo copié y aquí tengo mi llamada a la acción entonces voy a venir y lo voy a lo voy a venir y lo voy a pegar dentro del pdf vengo y lo pego no te deja pegarlo entonces lo tenemos que escribir no te preocupes escribamos los trae brin tío lucín trae ahora está perfecto ahora lo que voy a hacer es que lo voy a venir y lo voy a mover tengo esto ya lo perdí voy a meter más para abajo aquí hasta aquí en cuenta los chapters ok entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer más grande y aquí ya lo estamos entrando asegúrate de centrarlo bien y ahora también otra cosa que quiero hacer es que también lo voy a cambiar el color pues para que se note voy a poner rojo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un link para insertar el link o por nuestro enlace de afiliación vamos a apretar esto y aquí que dice link y ya vienes y subraya esto y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a apretamos esto es que vamos a obtener y aquí vienes y pegas tu enlace de la campaña del tracker ahora vienes y lo copias y ya añadimos nuestro enlace de afiliación ahora lo que vas a hacer es que vas a hacer este mismo proceso en muchas pero muchas páginas del libro para que las personas tengan oportunidad de encontrar tu enlace y una vez que eso pase ya vas a venir y vas a descargarlo para descargarlo lo que vas a hacer es que vas a apretar aquí te vas a ir a la mano a la mano izquierda la esquina y arriba ves esto que dice download le das click y va a salvar el documento y ya vas a poder descargar esto ahora una vez que hayas descargado tu libro lo que vas a hacer es que vamos a promocionar este libro lo vamos a dar gratuitamente en los grupos de facebook y la razón por la cual nosotros utilizamos este tracker es porque muchas veces durante muchos años las personas van a ver y van déjame leerme el libro de nuevo o voy a leer mi libro que no me leí y lo que va a pasar es que tal vez para el tiempo que ellos vean lean el libro y le den click a tus enlaces tal vez la oferta de afiliación no está disponible por eso nosotros queremos controlar eso a través del tracker porque no necesitamos editar el libro porque una vez que estas personas hayan descargado el libro nosotros no podemos editar el enlace de afiliación porque el libro ya los tienen ellos entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos a facebook y en facebook vamos a buscar por grupos que sean en el nicho en el cual nosotros estamos promocionando los productos digitales y como tú puedes ver aquí yo me fui a facebook y busqué por grupos en el nicho de perder peso y ahora también te voy a dejar este script como tú ves aquí este script es el que tú vas a copiar para que tú puedas promocionar los libros aquí hey hey I was thinking otra aquí estaba pensando otra han de tratar Kiro Dairing I heard that el nombre del libro déjame ver cómo se llama The Case of Kiro what's good I got a copy aquí está entonces lo que hice ahí estaba pensando en tratar el Kiro Dairing o la dieta la dieta de Kiro y escuché que este libro el nombre del libro que es este era bueno y aquí puse también obtuve una copia una copia si alguien lo quiere pues mándame un mensaje y una vez que ellos nos manden el mensaje nosotros vamos a responderles dándole el enlace para que ellos puedan descargar el libro ahora te voy a enseñar cómo crear el enlace para que ellos puedan descargar el libro que tú editaste para crear un enlace para que las personas lo puedan descargar es muy sencillo te vas a ir aquí a Google y vas a buscar por Google Drive esto es gratuito lo único que tienes que tener es una cuenta de Gmail y aquí viene si ya vas a poder acceder lo que viene siendo el Google Drive aquí me voy aprieto Sign In y ahora lo que voy a hacer es que voy a apretar este botón que dice Upload File y aquí vamos a subir el libro que nosotros editamos y que añadimos nuestros enlaces de afiliación de la manera la cual te enseñé lo subes y dejas que cargue ahora una vez que cargue como tú puedes ver aprietas este botón que dice Share aquí lo que vas a hacer es que donde dice Restricted le das Anyone with a Link y ya vienes y copias el link y ya lo pegas y ya vienes y lo pegas a tu nuevo pack y ya vienes entonces las personas cuando tienen este enlace una vez que tú se los pases como vas a ver le vas a dar enlace y las personas le van a dar click y ellos van a poder descargar el libro con tu enlace de afiliación dentro de el libro esta manera es muy pero muy ingeniosa de utilizar libros de alto valor que las personas quieren y